Mujer y Poder Regresamos con Mujer y Poder y este bloque lo vamos a dedicar exclusivamente dentro del cúmulo de reformas que han hecho en el Congreso del Estado. Vamos a hablar de la reforma electoral. Empezamos, porque también los hombres no se sientan agredidos, ¿verdad? Empezamos ahora por el coordinador Irineo. Pues mira, en relación a la reforma electoral fueron muchos meses de discusión. Cada fracción parlamentaria hizo su trabajo propio al interior. Hicimos foros por parte del Congreso, vino gente a exponernos temas relevantes que debían incluirse en la reforma electoral. Y cuando llega el momento de su aprobación, nosotros como fracción decidimos ir en contra. Porque consideramos que nos quedamos cortos hacia la necesidad y exigencia del pueblo de Oaxaca. Nosotros empujábamos muy fuerte el tema de la reducción de las prerrogativas en los partidos políticos. Hoy somos testigos de que elección tras elección la participación ciudadana va disminuyendo. La gente es muy apática. Ya no cree o no confía en las instituciones políticas para la solución de los grandes problemas que tiene el país y que tiene Oaxaca. Entonces nosotros consideramos que las prerrogativas que sean calculadas en total al padrón electoral es un verdadero desastre que debería ser calculada en total a la participación ciudadana. Y a partir de esa reducción los partidos se vean obligados a buscar mecanismos de atracción de la ciudadanía para poder aumentar esa participación en cada votación. De hecho es un debate nacional. Es un debate nacional. En Guadalajara ya se... En Guadalajara, justamente el mismo día que nosotros íbamos a aprobar nuestra ley, en Guadalajara sí aprobaron la reducción de prerrogativas aquí en Oaxaca. El INE no está de acuerdo para nada. No está de acuerdo porque al momento en que los partidos van a buscar dinero de otro lado. Como si no lo hicieran en estos momentos. Entonces nosotros empujábamos en esa parte, lamentamos mucho porque al principio sí parecía haber consenso entre los coordinadores, entre los diputados. Los 42 diputados sí había el consenso de reducir a los partidos políticos. Pero desafortunadamente las opiniones externas de actores externos, de dirigentes externos, hizo cambiar de opinión a muchos coordinadores, a muchos diputados. Y nos quedamos morenas solos al final. Y nos metieron los dirigentes de los partidos políticos en un asunto que es eminentemente de los representantes populares. Es correcto. Totalmente. Mucha gente dice justamente que el error absoluto del Pacto por México tuvo que ver con que las cabezas de los partidos políticos tenían sus manos metidas en el Congreso. Cuando el Congreso se supone que es la representación popular y no debería tener ningún representante del pueblo alguna injerencia. Así es. Y lamentablemente no nos alcanzó, nos quedamos como fracción solos. Todas las demás partidas dijeron que no, que no se debía tocar el tema de prerrogativas y se mantuvo. Por el temor de que nos podían echar abajo la ley y nos da el ejemplo Jalisco de que sí se pudo. Jalisco lo aprueba ese mismo día que nosotros y no pudimos concretarlo. También el tema de, por un lado, estamos... La reelección morena está en contra de la reelección porque creemos que debe ser la ciudadanía estar participando constantemente y no caer en el esquema de los caciques que normalmente hay en los municipios, inclusive en algunas diputaciones que ya podría suceder. Estamos completamente en contra, pero el sustento es eso, ¿no? Fomentar más la participación ciudadana. Estábamos en contra de las candidaturas comunes porque se siguen fortaleciendo los partidos políticos. Por un lado hay candidatos independientes que ya están reglamentados para participar, pero por otro lado están los partidos políticos que pueden hacer coalición. Después de la pre-campaña pueden llegar a candidaturas comunes. Hacen su campaña y si pierden, querían meter la segunda vuelta. No pasó la segunda vuelta, pero sí pasó los gobiernos de coalición que se pueden unir para gobernar. O sea, sigues fortaleciendo los partidos políticos y por otro lado a los ciudadanos que no tienen ninguna cobertura o algún respaldo de algún partido político y deciden irse como independientes, pues los sigues dejando solos. Entonces, por eso nosotros no aprobamos esa reforma política electoral. Tiene lo necesario para que el proceso electoral siguiente esté bien respaldado, tenga garantía a quienes participen, pero creemos que podríamos haber aportado un poco más a esa gran reforma. ¿Cuál es la diferencia entre la figura gobiernos de coalición con lo que de facto sucedió en Oaxaca en el sexenio pasado? Porque vimos a un Gavino que emanó justamente de una coalición y que a la hora de integrar un gobierno le hizo más caso a unos que otros y después hizo a un lado a todos. ¿Cuál es la diferencia? Es que ese es el antecedente, por eso estamos en contra de los gobiernos de coalición. O sea, el gobierno de Gavino es ejemplo claro para decir que los gobiernos de coalición no funcionan. No funcionan. Entonces, por eso, a final de cuentas lo que querían hacer es reglamentar esa voluntad que han tenido algunos gobernantes de incluir. ¿Qué significa? Es reglamentar. Es decir, que si van en coalición, determinado porcentaje se le tiene que dar a un partido o que para que no se quede claro, por favor. Que sí que quede reglamentado de que el Ejecutivo en turno pudiese incluir, así como lo hace de buena voluntad, pero ya en ley, a quienes estuvieron compitiendo contra él. Nosotros estamos en contra de esa figura, a final de cuentas es quien gana, gobierna, que gobierne con su equipo de confianza para que tenga la certeza de hacer buen gobierno. Obliga a integrar a todas las fuerzas políticas en el gobierno. Así es. Es decir, que los diputados de Morena no deciden nada, que tienen que esperar las llamadas o las instrucciones. No, 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 Nadia. De hecho, nosotros tomamos… ¿Les da línea directa? No, 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 no. Ya me imagino a Andrés, Juan. No, 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 no. Incluso la decisión de ir en contra se tomó precisamente cuando vimos cómo se daban los movimientos al interior de esa sesión del pleno. Cuando vimos precisamente que iban a probar realmente todo lo que se peleó en las mesas, que se puso a consideración que había cosas que no tenía razón de ser. La reelección es un tema que totalmente en contra, son años de lucha de un pueblo, ¿sí? Nos costó una guerra y hoy con las manos en la cintura nos damos el lujo de decir va a la reelección, ¿no? Como si la calidad moral de muchos se diera para una reelección. Y fue un pleito muy fuerte, ¿no? En las mesas de trabajo y cuando se pone nuevamente sobre la mesa y vemos que va a transcurrir, que van a transcurrir los gobiernos de coalición, pues garantizando un espacio, aun cuando pierdas, porque es la realidad de querer ser gobierno cuando no tienes una mayoría, ¿sí? Estos son los cosas que nos inconformaron y hubo una decisión, creo que aquí los compañeros nos reunimos y tomamos una decisión de la postura de cómo se iba a votar. Es acuerdo de la fracción. Tenemos la libertad de decisión. Lo que sí hay que aclarar es que como proyecto nacional, o sea, sí hay principios que nos guían. O sea, nosotros tenemos un límite hasta donde poder llegar en el acuerdo, en el Congreso de la Sago. Yo lo practico en la Junta de Coordinación Política, o sea, ahí se tocan todos los temas y tenemos un límite porque también lo queremos estancar al Congreso, queremos que el Congreso transite. Por eso ha habido mucho trabajo legislativo, porque hemos permitido que se avancen las cosas, pero hay un límite. De hecho, parece que los de Morena trabajan más con la fracción del PRI que los mismos diputados del PRI con su propia fracción. O sea, me refiero a que tristemente son cosas que se escuchan, que se saben y que en nada abonan al desarrollo de Oaxaca. Y este, tenemos que ir claro hasta dónde llegar, en el sentido de que, como te lo dije en un principio, cuando vengan iniciativas o temas que afecten a la ciudadanía, ni preguntarlo pues, ni esperar una instrucción. Nosotros prácticamente no, no vamos, no vamos, endeudamiento no vamos. En la aprobación del presupuesto, el año pasado estuvimos en contra por elementos claros, ¿sabes qué? Hicimos observaciones al presupuesto de temas que no habían incluido, no los tomaron en cuenta, nos plancharon, nos dieron una golpiza legislativa, pero estuvimos en contra. Así es. Pero estuvimos en contra. Entonces, ese tipo de temas va a aparecer siempre, en sesiones del pleno, pero con la garantía de la ciudadanía que no lo hacemos por una instrucción en particular, simplemente porque queremos lo mejor para Oaxaca. Y eso ya lo han entendido las otras fracciones. Entonces, en resumen, ¿qué temas se quedaron fuera que para ustedes eran importantes y qué pasó en la reforma con lo que ustedes sí están de acuerdo? Pues estamos en contra de la reelección, gobiernos de coalición. Prerrogativas. Estamos en contra de las prerrogativas, estamos en contra de las licencias que deben pedir quienes se quieran reelegir. A lo mejor no has leído un poco, pero en esa ley, los actuales diputados locales, nosotros, si queremos reelegirnos, no estamos obligados a pedir licencia. Sí, ni tampoco los presidentes municipales, ¿no? No, sí, sí, ellos sí. La Comisión de Hacienda, sí. Presidente, síndico y regional de Hacienda. Así es. Pero los diputados, ¿por qué no? Entonces, nosotros empujábamos eso todos. Pues, de hecho, yo francamente no estaría de acuerdo ni que los diputados ni que los presidentes municipales. Ya lo había revisado, de hecho, con algunos presidentes municipales en funciones que estaban preocupados. Por eso lo habíamos comentado. Porque implica, entonces, dejar el ejercicio de gobierno y dejar el ejercicio legislativo para irse a campaña, lo cual es una falta de respeto. Hay figuras de, claro, no estamos como la democracia de Estados Unidos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Obama, que en su momento es de religión, pues no tenía que pedir, imagínense, ¿no? O sea, dejar el ejercicio de gobierno. Y aunque estoy hablando de la presidencia de la República, también se le tiene que guardar el mismo respeto a los representados y a los ciudadanos de cualquier municipio. Sin embargo, seguramente tendrán ustedes argumentaciones específicas. El argumento es para que la elección con quienes compitas o contra quienes compitas sea una elección pareja. Imagínate, yo quiero reelegirme. Nuevamente, diputado local y compito contra un ciudadano normal. Es una elección dispareja, si yo sigo... Pero si su ejercicio legislativo fue nefasto, pues, obviamente, exactamente. Igual en la presidencia municipal. A mí sí me parece un poco delicado en las presidencias municipales, no sé, sobre todo en municipios como Oaxaca de Juárez, como Jojo, Tuxtepec, Juchitán, Salina Cruz, que son municipios tan calientes y que atraen una dinámica y que siempre, como sin licencia, son problemáticos, pues, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor el presidente ya nada más está esperando su licencia para decir, ¿sabes qué? Pues, no es tanto... No es culpa mía, es culpa del Congreso que me obliga a estar fuera, ¿no? Pero no se genera un vacío cuando se pide licencia. Te digo porque yo ya fui presidente, pedí licencia para competir a diputado local. El ayuntamiento sigue transitando porque se nombra un encargado de despacho. Entonces, ¿para qué funcionan los presidentes? Si siguen transitando y el ayuntamiento sigue bien, aunque haya licencia. No, pero eso no es el objetivo. Me lo responde que regresemos de... Lo dejo responder. Pero además nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos que... Bueno, entonces... No, o sea, que nosotros queremos que haya licencias. O sea, no es posible que alguien, un presidente municipal... Bueno, en ese caso sí opera la licencia. Pero vamos en el caso de los diputados, o sea, yo... A ver, Nadia, de primera instancia no vamos con la reelección. Y si no vas con la reelección. Nos tenemos que ir a un corte, es muy breve y regresamos. Sí. Es que tenemos que ir a corte. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!